sabadica amigos y amigas segundo vídeo de comida medio tailandesa con lo que conseguimos donde estamos que es en latinoamérica en general así que vamos a hacer una receta que me encanta que me vuelve loca les va a gustar un montón es un plato muy muy típico de comida callejera tailandesa es muy sencillo de hacer y todo el secreto está en la marinada que les voy a enseñar no se lo pierdan vamos a usar un arroz que ya van a ver cómo es que es completamente diferente vamos a la receta después la receta les muestro más fotos lo primero que vamos a hacer es remojar nuestro arroz el arroz que tengo acá es un arroz que se llama arroz glutinoso sticky rice en inglés es un arroz bastante común en la cocina asiática es ese que queda todo pegajosito y lo que vamos a hacer es remojarlo un par de horas o el tiempo que puedan en realidad simplemente lo ponen así con agua y lo dejan mientras preparan todo el resto que esté ahí remojadito mientras hago esto si quieren suscribir al canal debajo hay un botón rojo hermoso lo aprietan aprietan la campanita si quieren que les avise cuando saco un nuevo vídeo tenemos acá ahora cerdo más o menos unos 500 gramos de cerdo medio kilo en mi caso yo estoy usando un solomillo pero pueden usar otro corte tranquilamente no hay ningún problema lo estoy cortando así en fetas finitas ven así vamos ahora al alma de este plato lo que tengo acá no es perejil es cilantro señoras y señores y en este plato que le dicen mu ping es muy común de la comida callejera tailandesa se suelen usar las raíces de cilantro como nosotros salvo que tengamos una planta no vamos a conseguir raíces en la verdulería le vamos a poner los tallos o sea vamos a usar los tallos de el atadito de cilantro una parte vamos a agregarle tres dientes de ajo pimienta yo ahí tengo una mezcla pero si no le ponen pimienta blanca si es que tienen sino negra vamos a agregarle le estoy agregando una cucharada de azúcar mascavo en la cocina tailandesa se usa el azúcar de palma que es difícil de conseguir acá pueden usar azúcar de la que usamos nosotros o pueden usar también miel una cucharada vamos a agregar ahora salsa de ostras la salsa de ostras es esta se la mostré la otra vez es un ingrediente muy común en la cocina asiática y si lo quieren reemplazar si no la consiguen la reemplazan por medio vaso de salsa de soja licuado con media o un pedacito de anchoa una cucharadita de azúcar y dos gotitas de vinagre si reemplazan esa cucharada por una cucharada de esta mezcla le estoy agregando ahora salsa de soja espesa esto es chicos porque yo tenía todos los ingredientes que los compré para hacer estas recetas pero si no le ponen salsa de soja común se olvidan de este tema yo porque la tenía le puse si tienen le ponen si no no pasa nada vamos ahora con la salsa de pescado la salsa de pescado es esta reemplazo para la salsa de pescado en una taza de salsa de soja ponen una anchoa y la dejan ahí largo rato toda la noche y si no la licúan la cuelan y le ponen una cucharadita de eso salsita de soja liviana no pesada como la otra ahora sí salsa de soja común dos cucharadas y no le pusieron la anterior ponen tres cucharadas de salsa de soja común vamos ahora con la leche de coco si vamos a ponerle dos cucharadas de leche de coco paulina paulina no consigo leche de coco tengo reemplazo tengo reemplazo simplemente licuas una taza de coco rallado el que se compra para repostería con dos tazas de agua caliente agua caliente lo licuas bien se cuela lo ponen en una mallita lo cuelan bien lo aprietan bien en una tela lo hacen hasta que salga toda la leche y ya está por último aceite una cucharada aceite de girasol aceite de maíz un aceite neutro que tengan le ponen una cucharada y que vamos a hacer ahora mixear todo esto hasta que esté bien 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 unido una vez que lo tenemos miren tiramos sobre la carne ahí está lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar reposar un par de horas tanto esto como el arroz lo preparan a la mañana tú 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 y lo dejan ahí reposando un rato se van a hacer cosas y cuando vuelven vamos a cocinar pasa el tiempo pasa el tiempo taca 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 muy bien tenemos acá el arroz lo colé y lo estoy lavando en el chorro de agua un ratito hasta que el agua salga transparente hasta que deje de salir agua blanca y ahora vamos a ponerlo en una olla la proporción de agua es 11 es mucho menor a lo que usamos nosotros que generalmente es 12 para nuestros arroces no 11 este arroz originalmente se cocina al vapor pero acá vamos a cocinarlo a la vieja usanza le pongo un poquito de sal los tailandeses no le ponen sal al arroz ya les conté porque lo comen con cosas muy especiadas y no hace falta entonces una vez que hierve lo tapamos en 10 minutos más o menos va a estar listo apagamos el fuego y lo dejamos reposar otros 10 minutos vamos ahora con los pinchos tengo acá los palitos de brochette y tenemos dos formas de engancharlos la primera es así a lo largo si yo hiciera para muchas personas haría así porque entonces te agarras y te agarras un pedacito de carne ok a lo largo lo que pasa es que así a mí me parece como que no agarra bien el fuego en la sartén después la segunda forma es así ven a lo ancho los ponen todos así en filita y le ponen el brochette así es como los voy a hacer yo y como me gusta hacerlo muy bien una vez que los tengo así todos pinchaditos en nuestros palitos lo que voy a hacer es o en una sartén antiadherente o directamente esto se puede hacer en una parrillita en una plancha como quieran un poquitito de aceite y vamos poniendo ahí nuestros pinchos ustedes no se imaginan el aroma que hay en esta cocina no saben qué rico olor que hay es un segundito es sartén bien fuerte vuelta y vuelta te diría un minutito y pico de cada lado porque está muy finito el cerdo en la sartén bien fuerte cuando lo damos vuelta lo pintamos con leche de coco así van a quedar buenísimos y así vamos haciendo cada uno tengo acá el arroz miren que ya está listo ya reposó ven que queda como así como pegajoso glutinoso glutinoso si no consiguen para nada ninguno de estos arroces lo hacen con doble carolina que si lo mueven y tal les va a quedar pegajosito también ahí está lo servimos así y miren lo que es esto por dios no lo pueden creer ven la pinta que tiene el arroz miren se come con la mano saben así agarran un pedacito y comen con la mano es una cosa hermosa es que no me lo quiero comer de lo lindo que está para sacarle foto miren ese brillo no no saben lo que es el sabor chicos y posta que no 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 saben lo que es por favor haganlo es muy 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 rico con los reemplazos que le di son ingredientes que todos tenemos en casa o que podemos conseguir relativamente fácil así que de verdad háganlo porque es muy muy rico no me digan que no son chicos es que entienden lo que digo en fin le quiero agradecer mucho que me olvide la otra vez a tomás lynch que me orientó yo quería hacer estos vídeos pero claro quería como un poco si bien uno cocina en su casa y si voy a hacer algo así voy a hacer algo así haces unos reemplazos quería tener como una cabeza más de cocinero pensando en esto me ayudó un montón me orientó me dio información así que le mando un beso re grande lo que están viendo ahora son fotos de mi viaje a tailandia les voy a recomendar una cosa esto para cualquier país al que vayan pero para tailandia especialmente si llegan a ir algún día a tailandia los estoy reservando con viajar y estamos todos encerrados en cuarenta qué horror es que tengo muchas ganas de ir justo hablábamos con mi marido nosotros fuimos solos no teníamos hijos en ese momento y que teníamos muchas ganas de ir con los chicos porque es como un destino que es hermoso para cualquier ocasión o sea es hermoso si estás solo y quieres irte de fiesta es hermoso si estás en pareja y es hermoso si estás con hijos básicamente porque es una maravilla lo que ves y porque la gente es muy hermosa pero no estoy jodiendo o sea el que se cree que somos amables en latinoamérica nunca fue al sudeste asiático o sea la gente es maravillosa en fin lo que les quería recomendar era esto cuando van a un destino y tienen ocasiones de música por ejemplo estar viajando en un autobús o donde sea con cosi escuchen música del destino la gente de tailandia es muy de la música ya sé que un montón de culturas es así pero la gente de tailandia canta todo el tiempo hay carabocas en todas partes hay carabocas en los en los autobuses que te llevan de un lugar a otro hay carabocas en todos los bares y es muy lindo y por sobre todas las cosas todo el tiempo en todas partes vídeos musicales y los vídeos musicales son bastante diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados a ver son como historias son como pequeñas novelitas que aunque no entiendas el idioma que no lo entendés obviamente te quedas mirando la novelita y son geniales geniales les puedo asegurar que después de estar una semana por lo menos una canción se van a saber o van a poder tararear fonéticamente una canción porque esos vídeos son un vicios son geniales te sentas en un bar y te pasan vídeos 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 y te quedas así mirando las historias son de verdad muy 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 genial le agradezco mucho a thai trade center buenos aires espero que hagan esta receta les dejo el link abajo de asia oriental que es el supermercado donde podrán conseguir algunos de los productos específicos si quieren comprar los productos específicos específicos están re buenos y les dejo los ingredientes de el vídeo que viene que es el plato más conocido de tailandia más una fusión que mi cocinero al que consulto me permitió hacer así que vamos a hacer una una fusión argentino tailandesa que me parece que puede quedar muy rica él me dijo que iba a quedar muy rica más vale que no se equivoque los espero y a cocinar algo rico algo nuevo algo que no estemos muy acostumbrados a comer porque está bueno está bueno cocinar y comer cosas nuevas